¿Y esos gritos? Yo le pregunto a las chavas, ¿los chicos están rampos, sí o no? Entonces, que se oiga fuerte ese grito de todas las chicas. Entre más gritos, menos ropa. ¡Una, dos, tres! A ver, las faldas dos se escuchan. ¡No, atracias ni se pregunten! ¡Recordando al señor Mayco Llanco, no se oye las faldas! A ver, todos son las faldas. Que se vea que estamos muy contentos. ¡No se oye las faldas hasta arriba, que se vea! ¡Orgullosamente! ¡Orgullosamente!